Ahora, escuchando a los amigos, a los colegas, me doy cuenta de que lo que voy a hablar no tiene absolutamente nada que ver con los postulados, ¿no? Primero quería hacer una pequeña reflexión a algo que comentó Federico. Asombrado ante la presencia femenina multitudinaria, digo, lo que es no conocer esta ciudad, ¿no? Yo siempre afirmo que esta ciudad tiene bellas mujeres y buen fútbol. ¿Qué más puede ambicionar un intelectual? No, lo que ocurre es que a mí se me ocurrió hablar sobre las malas palabras. Y hay apoyo popular, por lo que escucho. Bueno, repito, no sé qué tiene que ver con esto de la internalización, que aparte ahora que pienso, ese título lo habrán puesto para decir, bueno, una persona que logra decir correctamente internacionalización es capaz de ponerse en un escenario y hablar algo, porque es como un test que han hecho. Algo tendrá que ver, algo tendrá que ver el tema de las malas palabras, por ejemplo, con lo que decía el amigo escribano. Se nota que es tan polémica esta mesa, que es a la única que le han asignado un escribano para controlar lo que se dice en ella. Él decía, por ejemplo, de la ausencia por ahora del español en la tecnología, en la computación. ¿Qué tiene que ver eso con las malas palabras? Al menos lo que he insultado yo cada vez que se me va un texto en la computadora. Creo que es un aporte real. En cuanto al intercambio, me ha tocado, él mencionaba, escribano, un libro puro fútbol. Me ha tocado acompañar a la selección argentina en los partidos en Latinoamérica. Y el intercambio que hay en esos casos de este lenguaje es de una riqueza notable. Es más, en Paraguay nos gritaban, come gatos, que eso es estrictamente para los rosarinos. Un rosarinismo. Yo lo que planteo, obviamente, no voy a lanzar una teoría ni nada, no tengo capacidad para ello, pero me parece que es un ámbito más que apropiado un congreso de la lengua para plantearse preguntas. Yo, como casi siempre, hablo desde el desconocimiento. Cuatro minutos. Cinco minutos. Ha impuesto un estilo, Federico. Parece, yo digo cuatro minutos porque cuando uno habla de cosas tan interesantes parece volar el tiempo. No, yo la pregunta que ahora me hago, ¿por qué son malas las malas palabras? O sea, ¿quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Son malas porque son de mala calidad, o sea que cuando uno las pronuncia se deterioran y se dejan de usar. ¿Tienen actitudes reñidas con la moral? Sí, obviamente, pero no sé quién las define como malas palabras. Tal vez sean como esos villanos de las viejas películas que nosotros veíamos, que en principio eran buenos, pero que la sociedad los hizo malos. Tal vez nosotros al marginarlas las hemos derivado en palabras malas, ¿no es cierto? Cuando yo decía lo de que tal vez sean de mala calidad, arriesgando una teoría francamente disparatada, no parecería ser este el caso, porque a muchas de ellas cada vez se las escucha más saludables y más fuertes, al punto que en alguna época, y creo que se le sigue denominando, palabrotas, con un aumentativo. Y al menos en Argentina, no sé si palabrotas. Lo que no deja de ser un reconocimiento, a mí me hace acordar, por ejemplo, a las carotas, ¿no? Recuerdo esas películas de Fellini, donde casi todos los personajes, incluso los personajes laterales, los que estaban detrás, tienen carotas, ¿no? Lo que significaba una búsqueda indudable del director, para más que nada la expresividad. Y eso creo que es lo que reflejan muchas de estas palabras, una expresividad y una fuerza que difícilmente las haga intrascendentes. Atento a la cierta organización, he escrito algo, tengo una ayuda a memoria, que no me alcanzó para que la memoria me dictara que tenía que traer los lentes. De todas maneras, algunas de las... No es que haga una defensa incondicional y yendo al tema quijotesca de las malas palabras. Algunas me gustan, otras no me gustan. Al igual que las palabras de uso natural, ¿no? Yo me acuerdo que en mi casa, mi señora madre, mi vieja, no decía muchas malas palabras, era correcta, era correcta, es correcta, es correcta. Mi viejo, en cambio, era en ese aspecto, era lo que se llamaba un mal hablado. Bueno, que es una interesante definición, ¿no? De alguien que es mal hablado, cosa que no era mi viejo, que se expresaba muy bien, pero como era un tipo que venía del deporte y del básquet y iban a jugar esos barrios terribles. Entonces, realmente usaba muchas malas palabras. También se le llamaba boca sucia. Una palabra un tanto antigua, pero que aún se puede seguir empleando, ¿no? Vamos a ver qué determina este congreso al respecto. Es más, era otra época, indudablemente, ¿no? Había unos primos míos que jamás decían malas palabras, que a veces iban a mi casa y decían, vamos a jugar al tío Berto. Entonces iban, se escondían en una habitación y puteaban. Es lo que era la falta de la televisión en esa época, ¿no? Para tener que caer en esos juegos realmente ingenuos. No, no se impuso ni como disciplina olímpica lo de jugar al tío Berto. Pero en ningún momento apareció eso de, bueno, eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca, que es un aporte de algún gran amigo de nuestra ciudad a quien recordamos, Joan Manuel Serrat. Ahora, yo digo, a veces nos preocupa y culpamos a los jóvenes porque usan un vocabulario bastante estrecho. Yo a mí eso, no me preocupa que mi hijo o los amigos de él insulten permanentemente. Lo que me preocuparía sería que no tengan una capacidad de transmisión y de expresión y de grafismo al hablar, como esos chicos que dicen, bueno, había un coso que tenía dos cositas acá, y de acá le salía un coso más largo, que uno dice, qué cosa, ante esa situación, con qué estrechez de palabras se mueven estos muchachos. Pero yo digo, ellos tienen integrado toda esta familia marginal un tanto despreciada que son las malas palabras, que yo creo que en definitiva les sirven mucho para expresarse. Les vamos a marginar o les vamos a cortar esa posibilidad. Afortunadamente, afortunadamente, como ha sucedido a través de los tiempos, ellos no nos dan bola, entonces hablan como les parece y van enriqueciendo de alguna manera su vocabulario. También se dice que es el idioma vulgar, que viene del idioma vulgar. Yo no sé, pero lo digo no a nivel de desafío. Realmente, no sé quién define lo que es vulgar y lo que no es vulgar, no es cierto. Y no sé tampoco cuál es el origen de las malas palabras. Mi vieja salió de decir, habla como un carrero. O sea, los carreros parecen ser los responsables de esta derivación y de esta alteración. Dice, son palabras, esa es muy linda, son palabras subidas de tono. Claro, los carreros estaban subidos al carro, al menos que eso les daba un tono un poco más elevado. Pero bueno, no creo que hayan sido los culpables de esta derivación. Lo que yo pienso es que brindan otros matices, algunas de ellas. Yo soy fundamentalmente dibujante, con lo que uno se preguntará qué hace este muchacho acá arriba del escenario, ¿no? Manejo muy mal el color, por ejemplo. Bueno, pero a través de eso sé que mientras más matices tenga uno, más se puede defender para expresarse, para transmitir algo, para graficar algo. Entonces, hay palabras, hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables, por sonoridad, por fuerza. Algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonza, que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica, realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física. El secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, no sé si está en el diccionario de dudas, me voy a fijar. Porque también puede hacer referencia a algo que tiene... Se puede hacer referencia, lógicamente, a algo que tiene pelotas, como podría ser un utilero de fútbol, es un pelotudo, porque traslada la... Pero digo, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras. Está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Otra cosa. Hay una palabra maravillosa, maravillosa, que en otros países está exenta de culpa. Eso es otra particularidad, porque todos los países tienen malas palabras. Pero en algunos se ve que las leyes de algunos países protegen algunas palabras y en otros no. Hay una palabra maravillosa que es carajo. Yo tendría que recurrir a mi amigo y conocedor, Arturo Pérez Reverte, en cuanto a la navegación. Pero tengo entendido que el carajo era un... el lugar donde se colocaba el vigía, en lo alto de los mástiles, de los barcos, para divisar tierra o lo que fuere. Entonces, mandar una persona al carajo era estrictamente eso. Amigos mexicanos con los cuales estuve cenando anoche, que me enseñaron una enorme cantidad de malas palabras mexicanas. Ahora que lo pienso, creo que me estaban insultando, porque se suscitó un problema con la cuenta para pagar. Pero también me explicaban que las islas carajo son unas islas que están en el Océano Índico. Dos minutos. Parece que hubiera hablado más tiempo que dos minutos. Pero que las islas carajo están en el Océano Índico por arriba. En España el carajillo es el café con coñac. Y acá apareció como mala palabra. Apareció como mala palabra. Al punto que se llega a los eufemismos de que se decía caracho. Que es de una debilidad absoluta y una hipocresía. ¿No? Entonces, cuando a veces hay periódicos que ponen el senador fulano de tal envió a la M a su par. Y pone punto suspensivo. La triste función de esos puntos suspensivos. Realmente, el papel absurdo que están haciendo ahí merecería también otra discusión acá en el Congreso de la Lengua. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero apuntar. Que creo que es fundamental en el idioma castellano. Que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto en la contextura física está en la R. Anoten las docentes. En la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mi aldad. Que suena a chino. Y no solo eso. Yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana. La falta de posibilidad expresiva. Vamos. Voy cerrando después de este aporte medular que he hecho al lenguaje y al Congreso. Lo que yo pido es que atendamos a esta condición terapéutica de las malas palabras. Mi psicoanalista dice que son imprescindibles.